A ver si puedo leer alguno de los tantos mensajes, son un montón, pero aunque sea puedo leer algunos. Acá encontré el que le preguntaba por la condensación en los techos de Chiapas, Federico Marroco de San Pedro, Buenos Aires. Mirá, no, debes ver a través de YouTube. Más mensajes, hola, mensaje para Bonfilio, que estuvo el domingo pasado, dice Tecnofe, una empresa familiar que se inició desde abajo. Bueno, Mario, Mario Pina, le mando un abrazo. Hablando de empresa familiar, en un rato también vamos a hablar con alguien que tiene que ver con una empresa familiar, con Fabián Parma, que ya está con nosotros. ¿Qué más? Bueno, me dice, me pasaría el teléfono para... Ah, también, teléfono para contratarme sobre las aberturas o nombre que enganché tarde, dice, bueno, gracias también para Bonfilio. ¿Qué más? A ver, Juan Pablo. Ah, quería saber las medidas para hacer los Chiapas, porque nos las dio. Bueno, Germán.nedder es el Instagram de nuestro chef, para que consulten las medidas por los Chiapasitos, que está bárbaro el Chiapasito. Jorge de Saucio y Viejo, Cheno, manda saludos acá. Me gusta el programa, dice, bueno, muchas gracias. ¿Y qué más? A ver, Ariel, Ariel El Sear, también para... Le pasamos el contacto de Bonfilio porque quiere, para reparar unas aberturas y demás. Hay un montón de mensajes más, los dejo listos. A ver, acá, acá tengo otro, mirá. Le muestro a Fabricio. Le mandamos un beso para Fabricio, el que tiene cinco añitos. El papá nos manda acá un video, bueno, que también nos miran. Bueno, muchas gracias. Tengo tantos a ver. Javier, Javier, que tiene ahí un pequeño emprendimiento que se ofreció, bueno, para venir. Javier, gracias, que tiene que ver con limpieza. Javier, gracias por mirarnos. Che, me voy a la cocina. ¿Cómo va ese guicio de lenteja, Germán, querido? Contame. Bueno, Juan, marchando perfectamente, como decía anteriormente, tenemos, empezamos con la panceta, con la carne, le agregamos después el choricito, le agregamos luego los vegetales, que es la zanahoria, la cebolla y el morrón. Y lo que vamos a hacer ahora, una vez que esto está bien sudado, le vamos a agregar vino tinto o vino blanco, seco, lo posible. Para levantar el fondo de cocción. Para levantar el fondo de cocción, agregarle aromas a este guiso que viene perfecto. Una vez que esto está evaporado, que evapora el alcohol del vino, lo que vamos a hacer es agregarles las lentejas previamente blanqueadas. Yo no las dejé un día previo hidratándolas, sino que yo lo que hago es, a las lentejas, es blanquearlas. Una vez que las pongo en agua, partiendo agua fría, una vez que rompe el hervor, les corto el... Y las dejo para seguir cocinándolas después en el guiso. Se las agrego a este preparado que tenía de vegetales, la carne, el chorizo, la panceta, y lo que vamos a hacer un rato, cocinándose esto, le vamos a agregar dos cucharadas de extracto de tomate. Puede ser también puré de tomate, tomata natural, tomate perita cortado en cubo, en concacé, como les guste más, para aportarle lo que es el tomate. ¿Bien? Pues es que, no, pará, yo me quedé pensando porque el guiso de lentejas es todo un trauma, que la tenés que comprar el día anterior, que la tenés que poner en remojo, dejar las 24 horas, porque vos no, las blanqueás, o sea, le mandás un hervor y ¡chau! Sí, la lenteja no hace falta realmente hidratarlo como quizás un poroto o otro tipo de legumbres. La lenteja es con darle un blanqueado nomás, partiendo agua fría, le cortás el... O sea, una vez que rompe el hervor, le cortás el fuego, las colás y ya las dejas listas para después sí hervirlas una buena cantidad de tiempo con el guiso, obviamente. Junto con el guiso. Ah, mirá, está bueno eso, porque si no, está un trastorno, viste, que el día anterior... Bueno, después sigue este guiso de lentejas. Yo me voy a ir con mi amigo, Fabián Parma. Empresa familiar también, decíamos recién, ¿no? ¿Qué hace Fabián? Manteniendo distancia social. Sí, ¿cómo la está... ¿Cómo la están pasando en la familia Parma con todo esto? ¿Cómo la han pasado? ¿Duro, no? Duro. Muchos días sin actividad. Bueno, como todo comerciante o pequeño productor, como somos nosotros. Peleándola. Peleándola, peleándola. Pero bueno, igual se trabajó vía redes, atendiendo consultas, pero bueno. Más allá de la empresa, la fábrica, la movilidad y demás, vos estás haciendo laburos tuyos, digamos. En la profesión. En la consulta, en la profesión. También. Y hoy me trajiste al... De igual forma te traje algo como para hacer una introducción de lo que... Comenzamos en el 2019. A mí me encanta ver un... Poco pudimos charlar, pero que también eventualmente se ha detenido por esta situación, ¿no? Sí, claro. Lógicamente. Bueno, pero en algún momento se va a reanudar, así que está bueno. Exactamente. A mí me gusta ver las modificaciones, las cosas que traje. Está bueno. Hay fotos, hay imágenes. Traje imágenes un poco mezcladas porque en realidad ya después te voy a mostrar con un orden el proceso. El proceso. El proceso. Pero sí, en principio lo que habíamos conversado en algún programa anterior... Me hace acordar mi casa. Toda la pintura blanca toda deshecha. Claro, tiene un revestimiento... Tu casa no está así. No, ahora no, pero estaba así. Estaba así. Bueno. Sí, así, bueno. Bueno, pero... Hasta que pudimos hacerle una cosita. Pero las paredes blancas por esas cosas de la vida se van deteriorando. Sí, no hay nadie que invente un producto eterno. Por Dios. No, no. Basta, una vez que podamos pintar eterno. No, bueno, no existe. No, no, no. Bueno, y ahí que... A pesar de los revestimientos plásticos que son tan avanzados. Bueno, que duran un poco más. Que tenemos acá. Muy lindos, pero... Pero sí hay que mantenerlo. Y ahí que la gente te pidió que quería... No, se trata de... Esto es una casa de una familia, un matrimonio. La idea era, lógicamente, una casa de muchos años. Ellos ya la compraron así. O sea, no es que la habitan hace mucho tiempo. Sino que la compraron ya con el desgaste propio de una casa que tiene 60 años. Este es una casa barrial con un terreno acotado. Y es por 20. O sea que para ellos es suficiente en sí porque ya se trata de un matrimonio. Pero bueno, la idea era refuncionalizarla y, lógicamente, trabajar sobre lo existente, tratando de preservar lo que más se pudiera, principalmente, la estructura de la casa existente. Si no, la otra opción era de morir por completo. Y en sí, la estructura de la casa estaba buena. Pero con los, como vos ves ahí en las imágenes, con los, lógicamente, los materiales típicos de la época. Estamos hablando de 60 años atrás. Piso de granito. El lavadero con los... Claro. Las puertas de chapa esas donde se... Las puertas de chapa. El gas. Claro. El patiecito que quedó con las puertitas de chapa donde se ponían los cilindros. O sea, nosotros lo encontramos con la mesa de granito típica también, un poco de la época. Cocinas chicas. Viste que antes no había cocinas de gran desarrollo porque se le da más importancia al living. Sí, claro. El comedor y la cocinita. Sí, Fabi. Y esto está en marcha. Esta obra está en marcha. Sí, esta obra la empezamos en el 19, 2019. Ajá. Empezamos y ya tenemos bastante avanzado. ¿Y cómo está quedando? Está quedando... Bueno. ¿Rescatás la estructura y todo el resto? Sí, sí, sí. ¿Adentro hay que tirar todo abajo? No, no. Mantuvimos las losas, sí. Tuvimos que hacer un trabajo de refuerzo, lo que es estructural. ¿Por qué cargamos una planta alta? Llevamos todo lo que es la zona de íntimos. Bueno, ahí podés ver en alguna imagen. Se hizo toda la parte de íntimos. Quedó en planta alta. O sea, dos dormitorios, uno de John's Suite. Un escritorio a mitad de camino, ahí en el espacio donde hay la escalera. No lo vamos a ver ahora. Yo quiero... No, yo te iba a decir... Ah, mirá cómo está. Tumbamos paredes, eso eran tres habitaciones en planta baja, cocinita, comedor y living. Y bueno, tumbamos paredes, reforzamos, hicimos columnas, vigas y se hicieron prácticamente espacios únicos. En el avance de obra, ahora ya estamos prácticamente en terminaciones de revestimientos. De igual forma, yo fui, lógicamente, guardando imágenes para que en próximos programas vayamos viendo los avances prolijamente. El antes y el después, porque ahí uno tiene noción de lo que se hizo. O sea, guardame estas del antes y después vamos a ver cuando la obra quede terminada. O sea, por ahí tenemos algunas imágenes del proyecto de cómo quedaría la... Ah, ajá, ajá, pero otra casa, nada que ver. Esa era la idea que nosotros le planteamos y bueno, fue aceptada, digamos, que son en ese sentido muy dóciles y muy abiertos a escuchar las propuestas que le hicimos. O sea, la casa ya tenía un formato racionalista, está entre medianeras, lógicamente. Y bueno, estábamos... ¿Cuánto fue hoy? ¿10 por 20? 10 por 20. De vez, ahí ya empezamos un poco con la obra de avance de fachadas. Se trabajó todo con bloc, RETAC en este caso. Pero es lo que yo digo un poco es entre fachadas. Así que una casa que al principio se perdía entre ambas fachadas laterales, linderas, pero ahora está tomando un poco más de importancia. Sí, yo quiero ver ese frente y el interior, cuando esté terminado. Te lo pido documentala correctamente con las fotos correctas. Por favor. Estamos, estamos. Porque me encanta ver el antes y el después. No, no, bien los procesos. Muchas gracias y a seguir remándola, porque se está saliendo de a poquito y con mucho esfuerzo. Y para la construcción también. Y sí, claro. Necesitamos que nos dejen trabajar así, lógicamente. La gente necesita también. De hecho. Ni hablar. Favu, muchas gracias. Bueno, Juanpa, gracias a vos. De a poquito estamos saliendo, lógicamente, y muchos tenemos ganas de reunirnos con nuestra gente querida. Extrañamos mucho. Ya lo vamos a poder hacer dentro de poco tiempo. Juntarnos todos a una misma mesa y que la mesa sea una mesa linda. Y vamos ahora al espacio de DER. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí, tiene que ver. Y si no, escúchelo a José Allende. Mirá. Muy buenas tardes, Juan Pablo, a toda la televidencia. Nuevamente, gracias por visitarnos en nuestra casa. Esta vez los recibimos acá, donde pronto, seguramente, muy pronto, todos esperamos estar. Sí, en una mesa grande, importante, en nuestro quincho, en nuestro comedor, esperando a nuestros amigos. Y bueno, esto es parte también, esto es parte de Electricidad DER. Tenemos esta posibilidad de ofrecerles este mobiliario. En este caso es una mesa de madera maciza de Araucaria. Un metro veinte por dos metros cuarenta, en gris envejecido. Viene la misma versión en tres metros y en dos colores más. Uno, por ejemplo, es el habano que van a ver ahora en imágenes. También con la posibilidad de conformarla con bancos, además de con sillas. A ver, ¿qué queremos hacer con esto? Es decir, llevar un poquito de esa buena expectativa y de esa buena onda de que muy pronto todos ya, hoy nos quedamos en casa, pero pronto vamos a quedarnos en casa y recibir a nuestros amigos. Así que, bienvenido sea, que puedan visitarnos, encontrar estas alternativas. Recuerden que, como siempre, tres y doce cuotas sin intereses con prácticamente todas las tarjetas del mercado. Y en horario corrido, de 8 a 17, de lunes a viernes y los sábados de 8 a 12.30. Los esperamos. Antes de ir a la pausa quiero leer más mensajes, porque hay un montón. Dice, buenas tardes, esperando Hidroponia. Esto es del domingo pasado. Bueno, en las redes también lo estuvimos publicitando y mucha gente se enganchó por eso. Soy Rocío, dice, tengo una gotera en el techo de mi casa. Bienvenida al club, Rocío. Quisiera que me recomienden a alguien, bueno, la mandamos a MCSA. Gracias por mirarnos, Rocío, te mandamos un beso muy grande. ¿Qué más? Para un techo con membrana y goteras. Lo más económico hasta que se pueda retechar. También lo hemos mandado a MCSA, pero por eso, para Roberto tenemos un montonazo de mensajes. Porque en las casas tienes problemas. Así que no le puedo preguntar todo en un solo programa. Vamos a ver si la podemos juntar e ir contestándolas a lo largo de los próximos domingos. Gente, vamos a hacer una pausa comercial muy breve. Todavía tenemos un montón para compartir. Y sobre todo, como siempre decimos, para aprender juntos. Juntos. Pausa. Chao, amigos.